Raíz cuadrada de una fracción, siempre que la raíz cuadrada o la raíz cubra a toda la fracción, esa raíz le corresponde tanto al de arriba como al de abajo, así. Ahora para hallar una raíz cuadrada, por ejemplo acá arriba, tenemos que buscar dos números iguales que multiplicados me dé el de adentro, o sea 49, fácil, 7 por 7. Aquí están los dos números iguales que multiplicados me da 49, por eso toda esta raíz vale 7, porque con el 7 salió abajo igual, para que me dé 16 es 4 por 4, acá están los dos números iguales, por eso esta raíz vale 4. Y listo.